Hola amigos, aquí estamos avanzando con el disfraz para este Halloween Este diablo rojo que pretendo hacer Bueno, en esta parte voy a fabricar las manos del diablo Para ello necesito sacar una impresión como esta Esta es una impresión de mi mano derecha en yeso La cual voy a utilizar para esculpir las manos de la criatura Con plastilina para posteriormente sacarle un molde Y para que posteriormente hacerle un vaciado de látex ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo esta cajita acá, ¿cierto? Voy a preparar yeso Aquí vamos a preparar yeso Y voy a hacer un encofrado de yeso Cuando esté poniéndose bien cremoso Voy a poner mi mano Para sacar una impresión de mi mano No me va a quedar tan exacta como esta Porque esta acá yo la hice usando alginato Si se fijan, incluso copió las arrugas de la piel Ya, el alginato copia muy bien Pero como no me queda la voy a hacer solo de yeso Voy a poner mi mano aquí Le voy a poner crema a mi mano La voy a poner aquí para proteger mi mano Y para que me sea más fácil desprenderla La vamos a sacar Y luego acá al molde Le vamos a volver a vaciar yeso Para extraer la mano Ya ahí le voy a mostrar cómo se hace esa parte Vamos ahora a preparar el yeso Como siempre digo El yeso se prepara primero El agua Y luego hay que ir cirniendo ¿Cierto? Aquí esto Y lo cirniendo muy 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 bien Acá tenemos más Y debe irse haciendo este proceso Hasta que el agua Ya no absorba más yeso Porque de lo contrario El yeso va a quedar débil Entonces Tiene que ir Y si me paso Va a quedar más duro Ya, ahí Lo vamos a revolver Ahí le falta muchísimo Ven que todavía está muy líquido Falta muchísimo Volvemos a sacar Otro poco más Ya, ahora lo voy a revolver Voy a utilizar mis dos manos Que voy a dejar de grabar Y luego les muestro Como vacío Acá Y aquí hay que tener Paciencia y esperar A que genere calor Se empiece a endurecer Y retiro mi mano Ahí está El molde de mi mano Ya igual Copio buenos detalles A pesar de las burbujas de aire Pero no está tan mal Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar de esta cera Cera normal Cera normal De piso Y cuando esto esté seco Le voy a echar Unas Tres a cuatro capas de cera Desmoldante Para luego volver a echar un poco de yeso Y poder sacar El positivo Ya Acá tenemos el negativo Y vamos a hacer ese positivo Así está quedando Con la cera ¿Ya? Voy a ver Aquí tengo ¿Yo qué hago? Le pongo un Un churrete Y luego Con el pincel La vamos esparciendo Pero También tengo que ponerla acá Porque Luego aquí Yo voy a poner yeso Y tiene que desmoldarse De acá también Así es que También tengo que ponerle A toda la superficie Tengo que ponerle Cera Tengo que ponerle 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 Mientras este yeso se endurece Para poder sacar el positivo de la mano Voy a ponerme aquí a A esculpir la garra Así que con plasticina De esta que ocupo yo, de la de escultor Ahora si ustedes lo quieren hacer con plastilina escolar no importa Si en total esto es algo que Que no es necesario y que quede tan tan perfecto Voy a ponerme a modelar La garra Y aquí está Está el molde listo Pero lo que voy a hacer es que esto yo no lo necesito La verdad es que todo esto de acá yo no lo necesito Es que lo voy a romper Y solo quiero quedarme con Con la mano Así que todo esto de acá se lo vamos a sacar Y yo con el martillo lo voy quebrando Y si se fijan Va saliendo Y va quedando la mano abajo Y ya no lo necesito Listo, ahí pueden ver ya que quedó la copia de mi mano, a pesar de que es puro y eso no quedó tan mala, miren, se ven igual detalles de la piel, colpió textura, ahí se me anduvo pasando un poco la mano cuando la estaba desmoldando, pero como en el fondo le voy a poner plasticina encima, da lo mismo en realidad. Ahora continúo trabajando en esculpir las garras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así quedaron las manos terminadas. Ahí ya les di las últimas capas de pintura. Para resaltar detalles como las venas. O las grietas de la piel. Espero que les haya gustado. Que les haya servido este tutorial. No me las voy a poner porque están frescas. Ya las van a ver cuando les muestre el resto del traje. Pero... Así se ven un poco más reales de... A diferencia de la otra forma en la que he hecho garras. Espero que les haya gustado. Y seguimos... Con el trabajo de este... Disfrash de Halloween. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!